El Banco de México podría incrementar hasta en 75 puntos base la tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria, a celebrarse el próximo 29 de septiembre, como una medida para contrarrestar la depreciación del peso, consideró el área de análisis económico del grupo financiero Banamex. A través de su último reporte, el segundo grupo financiero más importante del país advirtió que si bien la elección de Estados Unidos no es el único factor que ha afectado el comportamiento del peso, sin duda ha creado un cego adicional en contra de la moneda, que de no revertirse podría afectar las expectativas inflacionarias. Banamex explicó que dichas medidas en materia de política monetaria deben entenderse bajo un enfoque de administración del riesgo, considerando el reciente desempeño relativo del peso. Detalló que el tipo de cambio sigue mostrando uno de los peores desempeños relativos dentro del conjunto de monedas emergentes en lo que va del año, con una depreciación frente al dólar de 13.3%. ¡Gracias por ver el video!